Un año más, un año difícil, un año en el que nos hemos encontrado desgraciadamente con unos compañeros que se nos han ido y que al igual que todos los años rendimos un homenaje a todos los fallecidos durante este año y además para pedir a la Virgen que nos ayude en estos tiempos, sobre todo a nivel de salud, porque lo deportivo estoy seguro que se solucionará, mejoraremos, pero la salud es lo más importante. El valencianismo está presente siempre con todos nosotros, con todos los que forman parte de ese sentimiento valencianista y eso nunca dejará de existir, por lo tanto todos los que han podido estar van a acompañarnos y los demás seguro que desde sus casas nos acompañan de la misma forma.